En verdad yo no le encuentro sentido a tu video, dediqué de un día conmigo Sin agua, mi amor Y ahora, cuando me ven y ya mojan sola Y ahora Algo sabe a piedra aquí Eww Bueno, y tengo cosas importantes también por hacer Yo tengo que ponerle un tinte Y los cabellos postizos Las fresas nuevas, loco Productos que yo siento que han hecho una gran diferencia en mi cabellera Esto es para pelo seco y maltratado Uah, espera ahí Ay, lo veo Esa carne, yo no la veo Ay, estoy harta Estoy harta de ser adulta Señores, esto es algo fuerte Miren, miren qué condiciones tiene esa pechuga Esto es para no pasar hambre, ok Bye Es lo que estoy usando desde que yo me lo tomo religiosamente Noto una gran diferencia en las uñas En el cabello, o sea, eso es algo Magnífico Yo no me paro así, pero esto es para darle emoción a esto Y es que yo quiero la combi completa Soy un princesa Soy un princesa Soy un princesa Soy un princesa, mi amor Ay, mi herro Ay, mi amor Pero Mira la cara Esta bolita Que Yo no sé cómo usar esta cámara Así voy a subir este video, amor Este fue el jabón que la doctora me Apoyando a enfocar Este es el De ABN Ese es el que estoy usando ahora A ver si Dios me ayuda Hoy es un día muy hermoso Porque Vamos a limpiar Vamos a hacer un bizcocho Vamos a hacer de todo Estoy chequeando mi nueva dieta Que me acaba de mandar Mi entrenador Aquí, martes 8 onzas de yogurts natural Almendras y jamón ¿Y quién le dijo? ¿Quién le dijo a Beto? Dios mío Coño Este no es un yogur Este no es un desayuno Al que yo estoy acostumbrada Pero ya estoy harta De huevo Estoy harta de pancakes Estoy harta de avena Entonces Ya hay que variar Por obligación O sea, mi cuerpo Me lo exige Vamos a proceder A hacer algo Que vi en YouTube Esta granulita A ver Ay, Dios mío Unas fresas nuevas Loco Ve la fresa Que yo compro Mira Esto es Deberán no me te preso A los supermercados Por eso Dios Wow Por lo menos Hay una que sirve Dos Wow Dios mío Aquí dijeron Que iban a cerrar La cisterna Hoy Que la iban a limpiar Sin agua Mi amor Y ahora Y ahora Cuando me ven Ella mojan sola Y ahora Tuve este día ya Se cancela el limpiado Ah, pues se cancela el bicocho También ¿Cómo yo voy a hacer un bicocho Sin agua? Se necesita agua Para hacer un bicocho Bueno Y tengo cosas Importantes También por hacer Yo tengo que ponerle un tinte A los cabellos postizos O sea que podemos hacer eso también Uno vive de actividad en actividad Importante A mí no me gusta la granola Pero Si ya no encuentro que comer Tengo que darle al cuerpo Lo mismo diferente Algo Le guste o no ¿Sabes qué es lo que a mí no me gusta Hacer desayuno? Tener que guardar Todo lo que saqué ¿Estás loco? ¿Por qué? Entonces yo veo que los gringos Le echan Miel A sus Algo me lo decía a mí anoche Y yo no le hice caso Que no hay nada que me pase Limpia ahora Mi hija Limpia ahora Y yo dije Estoy cansada No sé qué Algo sabe a piedra aquí Algo sabe a piedra aquí Eww Toda la suerte Yo compré un cubo nuevo ayer Lo voy a estrenar para bañarme Bueno Bueno Este es un momento que me corresponde Vivirlo sola Ahí veo que me está saliendo un grano Del tamaño Estoy usando Estoy usando El protector más seco Que yo puedo usar en toda mi vida Esto queda de feo Mira Es el único que no me está dando brote Tú ves Miren Miren Yo os pedí Yo pedí Unas leggings Nuevas Porque si yo no tengo Leggings Bonitas Que me gusten A mí no me gustó el gimnasio Entonces Aún no llegan Esta vaina Me desespera Las estoy esperando Porque nada más tengo Dos leggings Señores Eso está Ahí en regalo Leggings Pero yo a mí no me gusta Y esta oscuridad ahora Daisy Val Me la mandó una tienda Hace un tiempecito Que se llama Serie 51 Aquí es Santiago Wow Ese yogur me dio un hambre Ignoren esto Yo soy la única que se le olvida Afeitarse las piernas O sea Lo que yo menos tengo pendiente En mi vida Es afeitarme las piernas Aquí quiero oler hoy Miren este perfumito Es de Zara Majestic Opulence Huele Bien Lo perfume de Zara Me dándolo de cabeza Primera vez que compro Ay Huele fuerte eso Afe yo estoy loca Oh my god Así no manita Mi Tinta para labios Y mejilla Mi amor Voy al gimnasio Ok Vengo ahora Pórtate bien Está buena ¿Te gusta? Sin café Sin bro workout Dios meta su mano Cielo Ay 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 El loco El loco El loco El ese loco El loco de mamá Miren mana Que no hay mar que por bien No venga Eso si es el desayuno Voy a comer el paso Porque Me da eso de meterme cinco Loco La gente dice que come sin beber agua Todo bien en casa A mí no me hable de eso Una mordida Un trago de agua Imagínate De algo hay que morir ¿Tú sabes lo que me hizo ese Sandy a mí? Nada Tengo hambre Extraño el café Señores yo entrené tan bien hoy Son las 11 y 18 Ya yo estoy en mi casa O sea ya yo desayuné Increíblemente Yo estoy más enfocada Después que no estoy bebiendo café O sea que Estoy impactada Impactada Señores estoy estrenando mi micrófono Porque me lo merezco Esto me gusta amor Y me excusa Las 11 y 48 Y como de costumbre Ya yo me he bañado dos veces Y yo creo que De los dos baños No se hace uno Porque que Con este case de agua Loco Yo me he hecho maquillaje feo en la vida Pero este Wow Mira que feo Oh my god En verdad Yo no le encuentro sentido A tu video Dediqué de un día conmigo Como mi trabajo es Trabajo es flexible En verdad Para mí por ejemplo No tengo como que Algún contenido pendiente De una marca Y Pero en verdad Estoy trabajando para eso mismo Para tener como Más Espacio O más tiempo Para lo que Si vale la pena Antes yo era el tipo de persona Como que Oh Ajogándome El día entero 20 mil cosas que hacer Como Cosas Súper X Por ejemplo Dicé matándome en el día a día Para hacerlas Y no quiero vivir así No quiero vivir mi vida Ajogándome Tampoco yo quiero ser una vaga Pero si quiero tener tiempo Para lo que realmente Me ayuda a construir Mi futuro Por ejemplo Antes yo decía Oh yo no tengo tiempo Para grabar mis videos Yo de lo otro Ahora tengo otra excusa Tú ves Pero lo del tiempo Ya no es una excusa O sea ya yo estoy Obligándome A tener el tiempo De grabar mis videos En verdad Este fue uno de los videos Que ustedes más me pidieron Cuando yo les puse la cajita De que querían ver Y Realmente tengo como Una pequeña lista De cosas que Si me gustaría grabar Para el canal de YouTube Pero No sé Uno como que Cuando uno crea contenido Uno Le da mucha mente No sé Uno como que Se detiene Dicen Esto le va a gustar a la gente O esto realmente Es un tema En verdad Poco a poco Y a tu ritmo Cierra los ojos Y céntrate En ti mismo Sintiendo tu presencia En el lugar Donde te encuentres Tengo que hacer comida Tengo hambre Esta carneta Mira Congeladita Estoy harta Estoy harta De ser Gratuita Yes I want to be a child Again Quiero como un arrocito Dios mío Pero como me meto Un arroba así Y esta carne congeladora Yo tengo hambre Tengo hambre No voy a morir No voy a resistir Marico Hello Esa carne Yo no la veo Lo abrí mal Voy a tener que comerme Esas cuatro galletas Porque no la puedo dejar Que gusta Esta receta Yo la copié De Sasha Fitness Que la compartió En su perfil El pollo normal Con mostaza Este papel Por aquí tenemos El arroz Señores Esto es algo fuerte Miren Miren Que condiciones Tiene esa pechuga Con esa se ajoga Una gente Mi agua favorita Tiene este sabor Tangerine And wild strawberry Esto es para no Pasar hambre Ok Bye No puedo Con el sueño Tan grande Como que después De comer Sale un cafecito ¿Verdad? Ay Dios mío Pobre Voy a reposar Un ratito Y cuando venga Vamos a hablar Dele unas cositas Que tenemos que hablar Me dormí Una hora Se siente bien ¿Verdad? El señor El café Me está matando En lo poder beber café Déjame ver Cómo yo cojo energía Ahora Decidí hacer esta parte Del video Porque es una pregunta Que se está repitiendo Mucho Y realmente Sí Yo estoy teniendo Como que una rutinita En el cabello Y estoy teniendo Ciertos hábitos Y por eso Que está más largo Ya no lo estoy cortando Tanto Aún así Yo lo corto Porque Tú sabes Pasan cosas Yo estoy nerviosa Con mi punta Entonces nada Decidí venir a compartir Con ustedes Cuáles son esos hábitos Qué es lo que estoy usando Cuáles productos Que yo siento Que han hecho Una gran diferencia En mi cabellera Si les soy sincera Yo sí quiero Lograr cambios Más grandes Con mi cabello Pero Tampoco debo De ser Ridícula Aceptar Que mi pelo Sí ha cambiado Y que está más largo Y está súper brilloso Está mucho No es un pelo Que está poco en la punta Así que Me doy mi banda Yo misma Y antes de empezar El video Que Dios Me lo bendiga 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 Yo por el culito Yo por el culito Lo primero Lo número uno Lo number one Todo anotado Porque estoy muy fuerte Siempre 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 Me hago rolos Siempre Y a menos que yo tenga Una actividad Que requiera que mi cabello Este súper mega bonito Lacio Bueno no lacio Porque mi pelo Nunca es lacio Como que bien peinado A menos que yo no tenga Una actividad que lo requiera Yo no me seco completa Me hago rolos Me bajo mi tronquito Y me hago anchoa Para que tenga el calientito Ella me lo suelta Por ejemplo La chica del salón Ya tiene mucho volumen Y tan bonito Así le funciona A mi pelo Y ese es el estilo Que a mi más me gusta El pelo ondulado Para nadie es un secreto Que una de las primeras razones Por las que uno Tiene que cortarse las puntas Es porque se abren Porque salen horquetillas Se empiezan a partir Se empieza a quedar vacío abajo Y es por eso Mami Por tu darte tanto calor Que tu pretendes Así que Ténganlo pendiente Una de las cosas Que a mi más me ayuda Es que yo me doy Cirugía capilar Es un proceso Que se pone por onzas Se pone en todo el cabello Pero también se puede poner Solamente en el tronquito Entonces la cirugía capilar Te baja una gran parte Del rizo No te lasea el pelo Pero si te baja el rizo Entonces eso me ayuda Que cuando yo me hago Mis rolitos No tengo que tampoco Matarme Y yo me doy la Ibera En Bella Salón Está Hay varias sucursales En el país Y yo voy ahí A Plaza Internacional Con la señora Rosa Ella es la que me la pone Se pone por onzas Tú puedes llamar El número está ahí En Instagram Y que te den Todas las informaciones El tip número 2 Es tomar multivitamínico Tomar multivitamínico Ayuda a que te crezca el cabello Se refleja en las uñas Y en la piel también Así como cuando comemos bien Y cuando tomamos mucha agua Se refleja en nuestro cabello O sea vamos a empezar por ahí Que si su dieta es una mierda Mi amor Eso se le refleja en su cabello En su piel En sus uñas Todo Desde que yo me lo tomo Religiosamente Toto una gran diferencia En las uñas En el cabello O sea eso es algo Magnífico Yo les voy a dejar una imagen Ahí del que yo me tomaba antes Que es mi favorito Pero no lo he encontrado últimamente Que se llama Opti Woman Me gusta mucho Es algo personal mío Pero ahora mismo Yo estoy utilizando Este De esta marca Cal Yo lo compré en Vita Salud Pero realmente Yo lo tuve que parar Porque me he dado cuenta Que cuando tomo multivitamínico Me salen los brotes A mi personalmente Como yo tengo Cierto problemita Desde ya hace un año En la cara Y yo seguía tomando Mi amor Mi multivitamínicos La doctora me dice Complejo B No me acuerdo cual fue La vitamina que me mencionó Pero ella me mencionó Un ingrediente Que tiene Que eso es lo que me activa Los brotes Lo paré Y como quien dice No estoy tomando nada ya Para el pelo Pregúntenle a su doctor No sé Que les recomienda Cual les recomienda Porque verdad Él sabrá Verdad Verdad El tip número 3 Es serum para puntas En este caso La infusión reparadora De puntas De morocanoio Yo digo que mi vida Es un antes Y un después Luego de conocer Ese producto Señor Se hidrata la punta Como que no hay mañana O sea Yo siento que Wow Es un producto Que toda mujer debe tener Todo el que yo conozco Que le veo la punta De semilla Le digo mira Infusión de morocano Contigo Cookie Te tienes que estar quieto Porque yo no voy a tener esto Está lindo Se aplica solo en las puntas Es súper ligerito Yo prefiero ponérmelo ya Cuando el pelo está ¿Verdad? Tampoco que te dañe el pelo Porque por ejemplo Yo me lo puse anoche No es que esté en las mejores condiciones Pero yo he ido al gimnasio dos días Pero Ayuda a suavizar Las puntas Quebradas Secas Y le da el cabello Como esa apariencia sana Jugosa ¿Usted entiende? Se aplica dos o tres veces a la semana Y de verdad Esto hidrata las puntas Como que no hay mañana Yo mira Consiguen en Beauty Supply En cosas así Yo lo compré en Bella El tip número cuatro Claro Señores El Olaplex Número tres Un espectáculo De productos Esta marca tiene algo Que ellos te dan Oye lo que dice Olaplex Hair Perfector Número tres Repara en En Strength Como que Fortalece Pero como que tú lo lees Y tú dices Y este Este chiquindo Lo que lo que dice ¿En qué calta? Y atrás te dice Las instrucciones Y los ingredientes Como que no te dan Más detalles Pero Aquí tenemos a Google Y vamos a investigar Ahora mismo ¿Qué es el Olaplex? Número tres ¿Tu cabello está dañado Y necesitas recuperar Su vitalidad y brillo? Creas este Olaplex Número tres Hair Perfector 100% natural Conseguirás resaltar La salud Y el aspecto del cabello Consiguiendo un cabello Más suave Brillante Y manejable Además De más fortalecido Y definido Es ideal Para cabellos naturales Muy dañados Teñidos O tratados Químicamente Yo por ejemplo Que no tengo mi pelo dañado Lo aplico una vez a la semana Pero si tú tienes el pelo Roto More Una excusa Ustedes lo ponen Dos y tres veces a la semana Claro que sí A través de las instrucciones Tú te mojas tu cabello No te lo lavas Te lo mojas Te lo seca con una toallita Y te lo pones De raíz a punta Que ahora me estoy enterando Que se pone de raíz a punta Porque yo me lo ponía Solamente en las puntas Y se deja mínimo 10 minutos Máximo 12 minutos Me estoy enterando de eso también Porque yo duraba De un día para otro Con él Pero bueno El punto es que es un producto Top 100% recomendado Tip número 5 Utilizar una línea Que me ayude A fortalecer El folículo capilar Claro Porque estoy tomando pastillas Estoy untándome En las puntas Estoy que se yo Que perdió el tronco Para buen En el caso Que yo estoy usando Ginger milk Ese es el gotero Que ellos tienen Para fortalecer El folículo El shampoo también Me ayuda con eso Y más importante Que la línea Tenga una mascarilla Un acondicionador Que sea hidratante Para mis puntas No sé si ustedes saben Que el shampoo Va solamente Aquí arriba Cada vez que yo voy A un lugar Mira A un salón Que yo veo una gente Poniendo shampoo En la punta Yo me quedo así Oh my god Oh my god La mascarilla La mascarilla No va aquí arriba Mami La mascarilla Va de aquí para abajo O sea Mitad a mitad Sin tocar aquí arriba Y con esta línea De ginger milk Yo tengo la facilidad De que tienen Este reparador Intensivo Esto es un reparador Fortificante Pichotas only Ok Es a base de jengibre Vivos botánicos Aceites esenciales Y vitaminas Ya usted puede ver Esto es para pelo Seco y maltratado Limpia y fortalece A profundidad Engrosa la fibra capilar Estimula la producción De colágeno Y estimula el crecimiento Cuando utilizamos Un producto como este Por ejemplo En nuestra rutina Yo digo que una vez al menos Y esto me ayuda A rellenar la hebra Que se vea Más pesada Para que no te de frizz Para que no te suban Los rizos me quedan Más bonitos No sé si ustedes Son de las que por ejemplo Antes mi tía me decía Ponte un celofén Que se yo que Para que el pelo Te coja más brillo Y más vida No se que Este viene siendo El celofén Pero este es más chulo Porque tiene vitaminas Tiene otros componentes Que te ayudan a fortalecer A que no se te rompan Etcétera Así que Consigan una línea Que a ustedes Les vaya Dependiendo Su necesidad Que es lo que necesita Su cabello Por eso yo voy Mi amor Al lugar Donde yo sé Que puedo confiar Por ejemplo En Bella Yo tengo esa facilidad Que la mayoría De las personas Que están atendiendo Porque son especialistas Del cabello Como se diría Realmente saben Lo que están haciendo Te ven un que se yo Que te dicen Mira tú necesitas Esto y lo otro Dependiendo de tu necesidad Tu tipo de cabello Y como te vean Pues Esta línea De Ginger Milk Que es la que yo estoy usando Y estoy súper contenta Con ella Yo soy la perra Amor Y diga la verdad Y nada Esos eran los tips Que yo tenía para decirles Vamos a seguir Con este video De un día conmigo Miren como se pone Cookie Cuando el besa correa Sit Ok gracias Hey Sit Cookie Entonces ahora vamos para Desastre señores Odio ir al desastre Yo Quiero aprender a coser Y comprarme mi propia máquina Porque yo no puedo estar Yendo a que me arreglen dos trapitos Y esperar dos horas Y manejar tres horas Eso es mucho tiempo En mi vida Yo compro una máquina Y luego aquí en mi casa Yo sé Además Cómo se hace la gente Que vive afuera Por ejemplo Cómo se hace Punda de ropa Que fuerte Largo señor Cookie Bueno yo me siento bien Porque salí Y me siento bien Y estoy en la calle No me importa nada Bueno no me importa Pero estoy en la calle Me hago a mierda Bueno ahora fue de llegar a casa Muerta de la hambre Son como la día de la noche Aquí tengo Mis pantalones Tique arreglado Tengo un deseo como de patacón De lo que hacen los venezolanos De plátano maduro Así riquísimo Verdad Lo voy a hacer hoy Porque hoy es el día Porque yo siempre digo Ojalá lo voy a hacer otro día Lo voy a hacer otro día Y nunca lo hago Así que es hora De comer patacón Con un plátano Según internet No se puede En el internet Te manda hacerla como Con el plátano frito No sé qué Entonces yo lo estoy hirviendo Vi la receta de una chica Que lo hace saludable Y después que ella lo hierve Ella lo pone en el fryer O sea Ella hace la formita Y lo pone en el fryer O sea Aunque sea chiquito Pero quiero Quiero sentir el plátano Y no tengo lechuga No tengo nada Yo no sé lo que yo estoy haciendo Yo lo que sé Que tal vez no es mi carne mechada Porque tengo de eso De carne mechada Pregúntame a mí Cuando yo he hecho De carne mechada Pero un solo Dios Me juzga Y de eso es que tengo de arriba Aquí son frías Plátano maduro Que ahora fue el que lo puse Porque se me olvidaron Y aquí está Y aquí está el triste pollo Y aquí está el triste pollo Manas a los Dios Y yo sabemos lo que yo hice Miren Eso es Plátano maduro Huevo Queso Carne mechada Bueno Es pollo mechado Y rúcula Pasaron cosas Pero se ve buenísimo Manas hasta aquí este video De un día conmigo Realmente Mis días varían mucho Dependiendo de mis responsabilidades Nos vemos en el próximo video Perdóns 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 Perdóns